En la Galería Fidelio Ponce de León, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, quedó inaugurada la exposición fotográfica Revelaciones, como parte de las actividades del evento Noviembre Fotográfico, convocado por la Fototeca de Cuba y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Tras la convocatoria, un grupo de autores presentaron sus obras en conmemoración al 203 aniversario del título de Ciudad a la Villa Santa María del Puerto del Príncipe. 12 fotógrafos fueron seleccionados para, a través de su lente, revelar distintas facetas de nuestra comarca camagüeyana. Para mí es un honor tremendísimo que la Oficina del Historiador de la Ciudad haya hecho esta convocatoria y me haya seleccionado entre los 12 fotógrafos, porque realmente yo soy un camagüeyano que me siento súper orgulloso de haber nacido aquí. Y salir a la calle con la cámara a tomar fotografía de la ciudad, yo la considero casi como una gran aventura. El logro de la fotografía del paisaje urbanístico en enseñarle al gran público eso, que existe una ciudad más allá de lo que comúnmente vemos a diario. Las obras fueron escogidas de acuerdo a un riguroso proceso de selección, en el que se tuvo en cuenta la interrelación visual, la búsqueda estética y lo singular en el contenido. La exposición se mantendrá abierta al público durante un mes, siendo una cita imprescindible para todo aquel que desee experimentar una particular revelación sobre su medio circundante. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Lianni Juan López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Lianni Juan López, Canal Caribe.